Ande juamo de acor a wamo aquí Añaya cedeta de la cojique Añaya na mosea de acor a cara Taki a la cara hué da otaga Añaya na mosea de acor a cara Hué, añaya na mosea de acor a cara Añaya cedeta de acor a wamo aquí Añaya cedeta de acor a jique Añaya na mosea de acor a cara Que te llenamos y aquí es por acá Que te llenamos y ahora vamos a ti Que te llenamos y aquí es por aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!